Durante la semana se especuló mucho respecto del encuentro entre San Antonio Unido y Everton de Viña del Mar, partido que por las faltas de garantía se debió desplazar del Municipal de San Antonio al Estadio del Quisco. Un duro desafío que los lilas de Milton Flores ingresaron al mojado pasto sintético del Eugenio Castro con todo, de que los de la provincia de San Antonio desde el inicio del encuentro dominaron las acciones con remates de larga distancia y diversas llegadas de sus delanteros, tomando ventajas en el temprano gol en el minuto 11 de partido de Alejandro González, quien remató a la portería de Pérez y tras un desvío en un central de Everton, anotó el primer tanto del partido. Corrían los minutos y los dirigidos de Milton Flores buscaban por diversas instancias ampliar la ventaja en el marcador, y esto se posibilitó aún más en el minuto 38, cuando Diego Reynoso golpeó a David Saavedra de manera inexplicable, ganándose la cartulina roja y dejando a Everton con un hombre menos en la cancha. Terminaba la primera parte y Everton con un equipo mixto entre titulares y suplentes caía ante los sanantoninos. Segunda fracción y los Oro y Cielo hacían modificaciones, dando paso al ingreso de Alex Von Schoetler y Maximiliano Cerato, dos jugadores fundamentales en el cuadro roletero y protagonistas de la primera vez, los que no podían hacer mucho en la cancha ante el claro dominio del Sau en el Quisco. Minuto 59 de partido y llegaba a la segunda cifra con un nuevo tanto de Alejandro González, que extendía en dos la diferencia en el marcador con un golazo, haciendo justicia de lo realizado en el campo de juego. Minuto 64 y David Saavedra anotaba la tercera Diana Lila en el partido, dejando sin opciones a Pérez, que en una jugada muy rápida supo aprovechar el elenco local, dejando en claro que San Antonio Unido decía presente en este torneo de importancia nacional. Seguía el dominio del partido y la importante cantidad de hinchas y villamarinos no podían creer que los Lilas goleaban a Everton, y por si fuera poco, John Agüero conseguía el cuarto gol del partido con un remate ajustado, inscribiendo la mayor goleada en lo que ha transcurrido de esta Copa Chile. El descuento cayó un minuto más tarde, tras un tiro libre perfecto del trasandino Maximiliano Cerato, que dejó el marcador 4-1 en la ida de la primera fase de este emblemático torneo, y dejando en un complicado panorama el elenco de Víctor Hugo Castañeda, que el próximo jueves a las 19 horas, en el Sausalito de Viña del Mar, deberá marcar más de tres goles sin recibir ninguno, para conseguir pasar de ronda. Partido perfecto del elenco local, que fue protagonista de esta goleada, que causó la atención de todo el país, siendo la primera sorpresa en esta Copa Chile. Hay que señalar que inexplicablemente, el equipo de Radio Chilena FM que transmitió el partido, debió hacerlo al interperie, ya que las dos casetas del estadio de El Quisco, fueron facilitadas a los equipos de Valparaíso y Viña del Mar. Era una desinteligencia que hizo aún más complicado el trabajo del equipo local, que bajo la lluvia debió entregar detalles de este partido a la comunidad.